segun las estadisticas, el 71% de la poblacion usa al menos una red social, sin embargo la mayoria de la gente desconoce el hecho de que estas en realidad recopilan mucha informacion personal y que incluso un inocente mensaje puede ser visto por terceros y crearte serios problemas sin que tan siquiera te des cuenta. hoy vamos a ver top 10 cosas que jamas deberias compartir en las redes sociales. detalles intimos lo que este pasando entre tu pareja y tu debe quedarse fuera del alcance de otras personas, no escriban lo que ocurre en tu dormitorio ni tampoco en otros aspectos privados que agreguen un valor especial a tu relacion de pareja, de hecho no creo que a nadie le importe. acciones ilegales si te gusta presumir de infringir las leyes deberias saber que colgar fotos en las redes con armas de fuego sobrepasando el limite de velocidad o cosas por el estilo pueden traerte serios problemas legales. no son pocos los arrestados por colgar fotos en sus escondites con drogas o con dinero en efectivo que acababan de robar. comentarios ofensivos incluso siendo a modo de broma debes tener mucho cuidado con lo que estas escribiendo en las redes. es aconsejable evitar los temas religiosos, de diferencias de genero y sobre todo los politicos. incluso hay casos de gente que han sido condenados a penas de carcel por sus comentarios en las redes sociales. quejas, no importa lo frustrado que estes, antes de quejarte de tu jefe por las redes sociales piensatelo muy bien. es probable que incluso sin tener a tus colegas de trabajo en tus redes, tu jefe termine enterandose de tus quejas hacia el. ubicacion la geolocalizacion permite que tu telefono rastree las coordenadas de tu gps en cualquier sitio donde estes. es verdad que puede parecer genial que tus amigos y familiares sepas donde estas en cualquier momento, pero esto a la vez conlleva el mismo riesgo, ya que cualquier persona que tenga malas intenciones hacia ti tambien sabra donde te encuentras exactamente. Vacaciones publicar imagenes mientras estas de vacaciones, como por ejemplo del hotel en el que estas hospedado, es un grave error que comete muchisima gente. basicamente de esta manera estas diciendo que no estas en casa por un largo periodo de tiempo. de hecho esta es una de las tacticas mas comunes que usan actualmente los ladrones para asegurarse de que no hay nadie en las casas. Identificacion personal muchas veces la gente se siente muy feliz por haber obtenido su licencia de conducir y la publican en las redes sociales. no debes olvidar que mientras mas informacion personal tuya, mas reveles en linea, mayor sera el riesgo que corres, ya que le estaras dando mas informacion personal tuya a cualquier persona. Informacion financiera aunque no es lo comun, si hay gente que por ejemplo cuando adquieren una nueva tarjeta de credito, lo publican en las redes sociales. ademas de comentarios recordandote lo tonto que eres, estaras arriesgando a que alguien con conocimiento entre a tus ahorros y puedas robartelos. Fotos de fiesta Sobretodo si eres de los que terminan las fiestas muy perjudicado, es recomendable no compartir estas imagenes en las redes sociales. en realidad nunca sabes quien mirara estas fotos, tal vez sea tu jefe o tus propios padres. Objetos caros Debes tener en cuenta que si compartes una imagen de algun bien material caro a travez de una cuenta publica atraeran la atencion innecesaria de tu riqueza y podria haber alguna persona que quisiera robarte. debes recordar que una vez que publiques algo en las redes sociales sera casi imposible eliminarlo por completo.